Con una masiva convocatoria se desarrolló este sábado la Caminata por la Vida en el Centro de Concepción, en la que más de mil personas se manifestaron en contra del aborto y la eutanasia. Bueno, efectivamente hay mucha gente, hay un espíritu de alegría grande y sobre todo un espíritu de agradecimiento por la vida que queremos transmitirlo también a las futuras generaciones. Hemos sostenido siempre que una ley que promueva o despenalice el aborto es un daño al país muy grande y queremos trabajar arduamente para demostrar que no es el camino que quieren los chilenos. La actividad comenzó con un acto en el atrio de la Catedral y una liturgia para dar gracias por la vida y para recordar que hay que defender la vida y la dignidad de la persona desde la concepción hasta su fin natural. Autoridades regionales como Sergio Bobadilla y Cristian Campos también estuvieron presentes y manifestaron su interés por promover una política pública para apoyar a la mujer que vive un embarazo no deseado. A mí me gusta la vida y también como soy y estoy feliz que mi papá hayan decidido que yo estuviera con ellos. La caminata se desarrolló desde la Catedral hasta Tribunales en un ambiente familiar en el que adultos, jóvenes y niños con lienzos y pancartas llamaron a la sociedad a proteger la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!